con matías para él y el bombazo y los dos puntos y algo ahí está sebastián figueroa no ya fueron solucionados veíamos ese doble para empatar las secciones a 5 atacó matías sepulveda mano surta falló y el rebote disputado lo gana leonard soto para los dos bien y ya se ha jugado minuto y medio del segundo cuarto media distancia y dos puntos para alba rand figueroa naranjo por todo otro costado completo encontró allí los dos puntos para josé del solar hace complicado allí lo gana el elenco por sebastián figueroa hasta el fondo mano surta y dos para figueroa en la jugada anterior que podemos disfrutar allí llegó luego los dos puntos sacó la falta de chialva y es lo que podemos ver en este instante en el equipo del pcs no hay un armador natural eric kivy se levanta y dos se levantó piro y dos pantalla al barran probó de tres nada el rebote ofensivo y los dos puntos para sergio chialva figueroa abierto prueba de tres acá está el triple para figueroa aquí está pino la perdió pino el pase para leonard y la volcada para trabio en leonard a a a Gracias.